hoy les quiero enseñar a hacer nachos con pollo y para ello vamos a estar utilizando un pollito de a dos libras le vamos a estar condimentando con polvo de sazonador ranch pimienta al gusto sal al gusto y consome y con esto a mí me gusta dejarlo en esta olla de cocimiento lento si ustedes son como yo que tienen que salir a trabajar y hay que adelantar la cena pues esta es una muy buena forma yo dejo mi pollo en este en esta olla de cocimiento lento por aproximadamente 7 a 8 horas luego vengo aguilaches mi pollo y es ya les muestro cuando llegue a ese punto les muestro el siguiente proceso a también aquí sobró tomatito pico de gallo de los tacos de ayer como en esta casa no se pierde nada pues de lo primero que va a ir en nuestra hoy recuerden que todo lo que hagan con cariño con amor les va a salir delicioso miren pimienta al gusto y como estoy solo con una mano el resto ya saben que voy a hacer así que los veo en la tarde cuando esté a punto de hacer mis nachos para que vean qué fácil es y tus hijos van a estar encantados ya regresé de trabajar estoy sacando mi pollo para hacer hilachas del pollito que cocinamos que estuvo cocinándose a fuego lento en esta ollita y ya ahorita este que haga en las hilachas de pollo les muestro el siguiente proceso es una comida súper pero súper económica y tus niños si tienen niños en especial les va a encantar aunque a mi esposo le fascina nosotros hacemos esto siempre casi todos los viernes una vez al viernes por lo menos esta costumbre la tenemos desde que mis hijos mayores eran pequeños que los viernes nos poníamos a ver películas y hacíamos nachos y son deliciosos les van a encantar nuestros nachos están a punto de estar listos ahora vamos a empezar ensamblar pero les quiero enseñar el producto antes de empezar ya están aquí están nuestro pollo ya en hilachas también te quería dar este truco si no tienes tiempo de cocinar tu pollo puedes pasar a la tienda a comprar de estos pollitos rostizados que ya están listos y preparados nada más para deshilachar te puedes ayudar con eso y yo como lo dejé cocinando desde la mañana aquí está mi pollito también voy a utilizar crema agria queso blanco para como para comer con los chips pero yo se lo pongo así arriba a mis nachos y vamos a necesitar a pico de gallo tú le puedes poner yo no le pongo cebolla porque a mi esposito no le gusta pero tú le puedes agregar cebolla a tu pico de gallo tengo unos frijolitos acá y yo los uso se los pongo hacia arriba también también usamos chile y también les pongo de este queso que me encanta que es una variedad de quesos creo que se llama de fiesta blend así que pero tú le puedes agregar lo que tú quieras a tus nachos ya se me está haciendo agua hasta la boca así que empieza yo utilizo un bolas y grande porque ya saben que lleva de todo y uso estas tortillas que cualquier chip de tortilla que tú tengas está perfecto pero yo uso esta y lo primero que hago es colocar mis chips así en el bol pueden ver ahí en el bol los coloco acá pero me gusta ponerlos así para que todos los chips se empapen de lo que les vamos a agregar ahí como una camita me gusta hacerle y empieza lo vamos a hacer como capeado para que todo tenga un poquito de todo y vean empiezo por este queso luego le pongo este queso que yo lo tengo en una bolsita para ayudarme a servirlo así bueno esto es delicioso los chicos les encanta como les digo nosotros como no teníamos los recursos para andarles comprando todo lo que los chicos querían en la calle entonces pues me tocaba inventarme y hacerles en casita lo que ellos les gustaba y ya esas costumbres se quedaron con nosotros vamos a los restaurantes y mi esposo me dice bueno él me llama de apodo gorda y me dice gorda puedes hacer algo parecido y nos ponemos a ver los sabores o esto sabe a esto esto sabe a lo otro si lo podemos hacer y este si nos gusta lo volvemos a hacer una y otra vez pero así es como estas recetas es todo lo que hacemos lo que comemos ha llegado a ser nuestra comida favorita porque una somos bien con melones y entonces como somos bien con melones nos gusta inventar con la comida y no tener que gastar a la vez porque estos nachos en el cine cada bol de nachos te vale 12 dólares y aquí en la casita muchos de los ingredientes ya los tenemos como yo siempre tengo frijoles siempre tengo crema siempre tengo queso entonces nos sale realmente económico y los chicos van a estar felices mira y este como es para obi y a mi hijo le gusta el chile le vamos a echar chile también y luego le echamos su pico de gallo y mira nada más que delicia y por último le ponemos más de su queso derretido si le quieres poner aguacate guacamole o le quieres poner este puedes lo puedes hacer con carne molida también esto te sale delicioso mira ya están nuestros nachos listos para disfrutarse ahora les quiero enseñar a hacer una bebida súper que va perfecto porque es como nuestra movie night entonces como vamos a romper la dieta y les voy a enseñar a hacer caramel frappe como una imitación de mcdonalds y ahorita les muestro lo que vamos a necesitar para ello les quiero enseñar cómo hacer la imitación del café frappe que venden en los restaurantes famosos con la M y mi cafetera se arruinó entonces no tengo cafetera entonces lo voy a hacer como si fuese hacer un café de olla voy a agregar agua a mi café ya molido y luego lo voy a colar y luego les muestro el proceso una vez ya nuestro café hirvió lo colamos y dejamos que se enfríe ya una vez frío vamos a proceder a agregarle los siguientes ingredientes para nuestro caramel frappe vamos a necesitar una taza de leche sin grasa y una taza de café y una taza de hielo también me gusta ponerle un poquitito de vainilla una cucharada de miel maple como endulzante y una cucharadita de caramelo pero sobre todo me gusta ponerle caramelo todo alrededor aquí donde yo lo sirvo y encima para ya para terminar mi frappe le pongo una cucharada de crema batida tal como lo sirven en el restaurante todo esto lo pongo en la licuadora y luego lo sirvo así que vamos a estar haciendo esto ya una vez licuado nuestro café con nuestra leche la vainilla la miel maple el caramelo procedo a servirlo pero le pongo unos hielitos extra para que no se vaya a enfriar pronto lo sirvo y le pongo con mucho cuidado le pongo caramelo todo a la orilla así como lo sirven en el restaurante se ven uy esto es gloria pura y le pongo una cucharada de esta crema ahí, ahí, miren ahí y luego le pongo más caramelo ahí y saben que usualmente le pongo en lugar de esta crema le pongo de esta pero mi hijo ya no sale porque mi hijo ya se la comió como siempre y esos chiquillos se comen todo lo que yo guardo aquí para para tener extra ellos siempre se lo comen y mira, está listo súper fácil de hacer súper delicioso súper rápido y sobre todo muy bueno para tu bolsillo como les digo yo estos trucos los tuve que aprender porque pues no tenía los fondos para darle de comer a mis hijos como ellos querían comer entonces siempre inventando siempre tratando de ver qué es lo que tienen las comidas callejeras que les gustan a mis hijos e inventarlas en la casa más ahora que no están saliendo a la calle no podemos salir seguido invéntatelas consiéntelos aunque sea solo los viernes porque nosotros el caramel frappé y los nachos solo son los viernes así que te invito a que consientas a tus hijos y si este video te pareció que te sirvió por favor compártelo con alguien pueda que también le sirva no te olvides suscribir darle like y presionar la campanita para que youtube te envíe notificación cada vez que subimos un video bendiciones chao 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 chao